Bienvenidos a 10 animales más extraños que daban más miedo que el megalodón. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de la hermosa familia panda. Los que comenten jipetón letra por letra les regalaremos tres corazones pues es el nombre de nuestra próxima canción. Link en los comentarios para regalarte corazón y suscríbete. Empezamos con el espeluznante tiburón anguilas sin dientes. A mediados del periodo cretácico, hace 90 millones de años, los continentes estaban un poco húmedos. No habían casquetes polares. Todo ese H2O adicional elevó el nivel del mar entre 500 y 650 pies. Proliferaron gigantescos reptiles marinos y el temible tiburón anguila. Merodeaba por las profundidades del océano en lo que ahora es una parte muy por encima del agua al norte de México. A pesar de que sus aletas pectorales en forma de alas parecían largas e inquietantes, eran solo una versión beta evolutiva de las alas de las mantarrayas modernas y demás. Las mantas los agitan de forma oscilatoria para moverse, pero es posible que el viejo tiburón anguila no haya podido moverse con sus aletas. En cambio, las usó para mantener su equilibrio de deslizamiento hidrodinámico como un pequeño submarino con forma de avión. Te presento el saurópodo con púas. Los saurópodos, como el universalmente amado brontosaurio, generalmente no tenían púas, ni siquiera cuernos, volantes u otros complementos adaptativos extravagantes. Y bueno, tampoco es que los necesitasen. Eran los dinosaurios más fríos. Además, dado que pesaban cientos de miles de libras, eran tan musculosos y densos que su volumen o una bota en la cara desviaba las mandíbulas y las garras. Pero este animal, de 140 millones de años de edad, tenía un juego de espinas que apuntaban hacia adelante. De acuerdo con su vértebra, encontraron una columna vertebral que apuntaba hacia adelante. A diferencia de básicamente todos los dinosaurios que lucían púas que apuntaban hacia atrás, los científicos también extrapolan la apariencia del saurópodo de tamaño mediano basándose en un dinosaurio relacionado similar. El armargasaurus, que tenía dos filas de espinas en la espalda, eran potencialmente sirvientes como soportes para dos velas delgadas que bajaban por la espalda de la Merge. Mira el animal alucinógena. La mayoría de las criaturas prehistóricas tienen nombres arcanos que hacen referencia a sus oscuros descubridores en algún idioma irrelevante que nadie quiere usar. Por ejemplo, el griego. Pero el nombre de alucinógena describe instantáneamente la naturaleza psicodélica de esta pequeña criatura de 500 millones de años. Los especímenes de alucinógena eran diminutos, de menos de una pulgada a tal vez una pulgada más o menos. Pero estos bichos espeluznantes de aguas profundas del tamaño de un pulgar contienen más rarezas físicas por volumen que cualquier otra criatura conocida por la ciencia. Al animal lo descubrieron hace 110 años, pero hasta la década de los 90 pensaron que esos picos eran sus patas. Esos otros apéndices con tentáculos pensaron de que habían brotado salvajemente de su espalda por alguna razón profana conocida solo por el mismo señor oscuro sulfuroso. Luego tomaron otros 25 años para que los científicos ubicaran formal y oficialmente su cabeza. Lo que antes pensaban que era su cabeza resultó ser líquido de descomposición. La caca fue exprimida de sus entrañas cuando fue enterrada bajo el barro hace cientos de millones de años. Así que el animal realmente lo estaban ilustrando de la manera incorrecta y así fue como finalmente los científicos lo rearmaron y esta es la supuesta forma del animal. El panda cayó en la isla. Repito familia panda, el panda ha caído en la isla. Al parecer una tribu nativa del lugar lo ha arrestado y lo ha aprisionado. Nuestro panda está muy mal herido, no sabemos qué hacer. La tribu nos comunicó que para dejarlo libre tenemos que llegar a 15 mil seguidores en el canal de Rey Panda. Por favor ayúdanos, contamos con tu ayuda. El link está en los comentarios y en la descripción. Te presento los reptiles voladores. O los pterosaurios que odiamos especialmente, cuyo nombre significa boca de lanza en la jerga de la primera nación guamara. El viejo boca de lanza, descrito como un dragón de la vida real, se enfrentó a las criaturas terrestres y marinas inferiores del interior australiano hace 105 millones de años. Tenían un enorme cabezal lleno de dientes de muerte, unidas a dos alas gigantes que se extendían 30 pies de ancho. Pero, ¿qué podría ser peor que un pterosaurio con cabezas de dragón abalanzándose sobre ti? Varios pterosaurios con cabezas de dragón se abalanzaban. Estos horribles monstruos vivían en grupos. Según un hallazgo en el sur de Brasil, un cementerio de casi 50 pterosaurios. Solo tenían una envergadura de 8 pies, por lo que estos pterosaurios, desdentados, eran más pequeños que sus contrapartes australianas. Pero a diferencia de sus parientes en el aire, tenían crestas óseas increíblemente espeluznantes que sobresalían de sus asquerosos rostros. El deshuesadero albergaba tanto a adultos como a jóvenes. Fue un hallazgo ultra raro reunirlos y comparar su crecimiento porque permitió a los científicos suponer que los bebés precoces nacen listos para volar. Te presento a los radiodontes. Hace 540 millones de años, la explosión cámbrica explotó y un montón de organismos complejos aparecieron de forma misteriosa. Y repentinamente, después de miles de millones de años de cambios evolutivos, se afirman múltiples causas. Desde el oxígeno oceánico a las fluctuantes minerales, como el fósforo que sustenta el ADN. Hasta los benévolos vicinantes extraterrestres que imbuyen a la Tierra como su esperma espacial que enriquece la vida. Lo que es seguro es que algunos de los animales emergentes eran espeluznantes. Pero espeluznantes como el propio infierno. Eran langostinos alargados conocidos como radiodontes. Una de sus características definitorias es un par de apéndices bucales con juegos de dientes radiantes. Sus ojos, que aparentemente son anacrónicos e increíblemente sofisticados, pueden haber iniciado una carrera armamentista evolutiva, obligando a las caricaturas marinas menores a evolucionar para ponerse al día y no ser aniquiladas por los radiodontes, asesinos de ojos muertos. Mira el elistrosaurio, el dinosaurio Pokémon, o es así como lo quiero llamar porque me parece un Pokémon. Tenemos nuestra existencia a un linaje largo e ininterrumpido que se remonta a miles de millones de años. Pero la evolución es a menudo poco glamorosa y algunos de los parientes lejanos de los mamíferos son menos que magistrales. Caso en cuestión el listrosaurio. Esta criatura del tamaño de un corgia, una vaca, sobrevivió sin pretensiones a la peor extinción masiva en la historia de la Tierra, escarbando en el suelo y tomando una siesta. Estos fósiles habitan rocas de 248 millones de años. Eran terápsidos, protomamíferos reptilianos finalmente que dieron origen a los mamíferos propiamente dichos. Eran disinodontes, que en griego significa doble diente de perro, junto con su nombre que en griego significa lagarto pala. Estás aprendiendo mucho griego antiguo en este video, pandita, ¿verdad? Estos bichos raros cubiertos de bigotes que habitaban en la China, en la India, la Rusia, Sudáfrica y hasta la Antártida, libre de hielo cuando estos lugares se unieron en el megacontinente Pangea, contenían viviendas tan dispersas que era posible que simplemente hayan superado la extinción y hayan encontrado los lugares menos letales para vivir y su tipo de cuerpo sugiere que era un excavador consumado. Así que querido panda, mira el animal tan extraño que te estoy presentando a continuación. Mira el cocodrilo erguido. Los animales prehistóricos son casi siempre más horribles que las variantes modernas. Eso incluso aplica a los cocodrilos. Sí, ya son algunas de las criaturas más viciosas y feroces que plaga nuestro encantador planeta azul, pero son mucho más tiernos que sus ancestros inductores de pesadillas. Eran un cocodrilo morfo o un taratarabuelo del cocodrilo. Solo que no se contentó con alfombrar los pantanos y las llanuras aloviales, esperando que los gilibiles con piernas de pollo colgando se deslicen de sus botes de aire. Ese animal caminó por tierra. Andaba como en bipedestación. También medía casi 10 pies de largo y era un verdadero matón en el patio de la escuela. Aprovechándose de animales pequeños, literal, cogía un mono y lo descuartizaba en pedazos. El para comer era igual que nosotros ir por un pollo rostizado donde el carnicero. Completamente igual. Te presento la artopleura. Esto no es algo que quieras ver arrastrándose por el bosque cuando salgas de excursión. El artopleura era un milipiés de 8.5 pies de largo de la era del carbonífero y aunque era herbívoro, probablemente se alimentaba de material vegetal muerto como los milpies modernos. Todavía tienen un factor de miedo. El hecho de que no intenta comerte no evita que sea espeluznante mientras se esgabulle. Se han descubierto huellas fósiles que demuestran que artopleura podía moverse y manobrar rápidamente. Ondulando cientos de patas al ritmo para causar náuseas y malestar a cualquiera que esté mirando. Estos son los invertebrados terrestres más grandes que desconocen de todos los tiempos y es poco probable que tuvieran depredadores, pero probablemente podrían levantarse en una postura defensiva y mirarlo directamente a los ojos. Y para acabar con el video del día de hoy, vamos a terminar con la titanoboa. Para aquellos de ustedes con ofidiofobia, esto es para ustedes. La titanoboa era una serpiente de 42 pies de largo que vivió durante la época del Paleoceno. Probablemente cazaba como lo hacen los cocodrilos, siempre estando al acecho. Parcialmente estaba sumergido en la orilla del agua para poder emboscar a los animales sedientos y desprevenidos. Golpearía desde el agua y se envolvería alrededor de su presa, entregando una muerte aplastante. Vivían en las selvas tropicales de América del Sur, donde las temperaturas eran más cálidas que las de los trópicos de hoy en día. Esto permitió que los reptiles de sangre fría creyeran más que los reptiles modernos. Esta serpiente tendría a Indiana Jones temblando en su sombrero, si es que la hubieran sacado en una película. El animal, menos mal, ya no existe hoy en día, porque si no, mero peligro. Bueno, pandita, espero que te haya encantado el video del día de hoy. ¿Sabes qué? Si fue así, me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós. Adiós.